Entretener, educar y evangelizar. Buena Nueva. 30 años comunicando de verdad. Jorge Francisco Ortega Salvías. Trabajaba en discoteca. Con Cristian. Con el Cristian. Cristian empezó a trabajar primero aquí. Como ya lo ubicamos, me dijo que había un cupo. Así que empezó a hacer los reemplazos. Tres días a la semana. Tengo una vida ya. Tengo una vida trabajando aquí. El único trabajo que he tenido importante. Entre comillas. La parte de los discos. Eso. Conversándonos. A veces el Año Nuevo es difícil. Eso es lo más difícil. La Pascua igual la pasa con mi familia. Pero el Año Nuevo es más difícil. Las fiestas, sobre todo. Si me apoyan en todo. No hay problema con eso. Que la radio es así. Ellos saben ya cómo es el sistema de la radio. Para mí es como una pasión, digamos. Una pasión aparte del trabajo. Eso. Eso es. Cuando la escucho en los locales comerciales. Cuando la escucho siento que estamos haciendo las cosas bien. Por ahora no están escuchando. Y no solo locales. En varios locales. Así que creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahora en la familia. Por la cercanía de la gente. Y todo eso. Un programa más juvenil. Falta un programa más juvenil. Como El Que Onda. Que había antiguamente. Falta algo juvenil. Como para acercarse a la juventud. Y tratar de diseñar, de evangelizar. Por eso la amo. En cuanto a tecnología. Por eso no adaptó. Empecé con CD. Cassette. Mid-edict. Yo ahora todo con un computador. Uno teclea aquí. Uno nombre. Y sale todo el tema. Así que. Es más fácil. Cuando te veía. Buscarlo por CD. Uno se aprendía los colores. Y ahí. Era más que ahora. El WhatsApp. El WhatsApp. Lo. Lo implementamos aquí. Y con eso se. Notó alto que. Hay más. Más comunicación de la familia. Es más fácil. Eso. Eso en su arte es la radio. Bueno, el WhatsApp. Más que la radio. Facebook más para transmitir envío. Pero WhatsApp no. WhatsApp. Cambió totalmente. El sistema de comunicación aquí. Y con la radio. Es mucho más fácil. Otro saludo. Y que te sigan escuchando.